y hermanitos vamos a tener una lectura bíblica entonces se las voy diciendo yo si ustedes tienen ahí su biblia estamos en génesis capítulo 18 está largota génesis 18 del 1 al 33 queríamos compartirla en la pantalla para que la fueran viendo pero pues ustedes pueden tener ahí en su biblia abierta génesis capítulo 18 versículos 1 al 33 y comenzamos está largota la historia el título de nuestra plática de nuestro taller se llama encendamos nuestro matrimonio y dice así la palabra de dios repito génesis 18 1 al 33 después le apareció jehová en el encinar de mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces abraham fue de prisa a la tienda de sara y dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al creado y éste se dio prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron dónde está sara tu mujer y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y aquí que sara tu mujer tendrá un hijo y sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y abraham y sara eran viejos de edad avanzada y a sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces jehová dijo abraham porque se ha reído sara diciendo será que he de dar a luz siendo ya vieja hay para dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida sara tendrá un hijo entonces sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo y él dijo no es así sino que te has reído y los varones se levantaron de allí y miraron hacia sodoma y abraham iba con ellos acompañándolos y jehová dijo encubriré yo abraham lo que voy a hacer habiendo de ser abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir jehová sobre abraham lo que he hablado acerca de él entonces jehová le dijo por cuanto el clamor contra sodoma y gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré y se apartaron allí los varones y fue hacia sodoma y fueron hacia sodoma pero abraham estaba aún delante de jehová y se acercó abraham y dijo destruirás también al justo con el limpio quizá haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él lejos de ti este perdón lejos de ti el hacer el mal que hagas morir al justo con el limpio y que sea el justo tratado como el limpio nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo entonces respondió jehová si hallaré en sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor de ellos y abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza quizá faltarán de 50 justos 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad y dijo no la destruiré si hallaré allí 45 y volvió a hablarle y dijo quizá se hallarán allí 40 y respondió no la no lo haré por amor de los 40 y dijo no se enoje ahora mi señor se hablaré quizás se hallarán allí 30 y respondió no lo haré si hallaré 30 allí y dijo aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor quizá se hallarán allí 20 no la destruiré respondió por amor a los 20 y volvió a decir no se enoje ahora mi señor se hablaré solamente una vez quizá se hallarán allí 10 no la destruiré respondió por amor a los 10 y jehová se fue y luego se acabó de hablar y luego que acabó de hablar a abraham y hablar abraham volvió a su lugar amén hasta ahí primera letra hermanos primera letra y primera discusión que vamos a tener entre nosotros letra m mantengamos en contact mantengámonos en contacto con dios como van a adivinar ustedes el acróstico pues deben escribir en donde se echar hay donde se echar y escriben lo que según ustedes es la palabra que voy a decir piensan que es mamá o si piensan que es este mesopotamia o algo así pues van poniendo bueno pero la letra m primero mantengámonos en contacto con dios encender el matrimonio es un asunto que comienza en el cielo el pasaje nos cuenta de una familia abraham y su esposa de una transformación que es una familia que su matrimonio tiene relación con nosotros la unidad de matrimonios que experimentaron una transformación en sus vidas por la promesa que se empieza a cumplir el nacimiento de isaac pues entonces es una es una revolución fundamental en la vida y tiene que ver con también con con nosotros pues con nuestro retiro de encendernos porque había una había por lo menos una fogata donde se cocinó el chivito el becerro y se cocinó también una torta de pan de acuerdo encender el matrimonio es un asunto que comienza en el cielo la manera como comienza este capítulo nos ayuda a entender que la comunión de abraham con dios por medio de encuentros extraordinarios en un asunto frecuente el texto dice después le apareció jehová en el ensinar como diciendo pues le aparece a cada rato o sea porque si leemos el contexto de todo todo génesis o sea resulta que abraham tenía a menudo contactos con dios aunque el pasaje no resulta extraño a nosotros podemos notar que fue un encuentro con dios mismo los teólogos reconocen eso dice que eran tres varones pero luego dos se fueron a a sodomo y gomorra porque tenían el trabajo de destruir aquellas ciudades y aparentemente uno se quedó con abraham y se piensa que es jesucristo mismo preencarnado porque le llama señor porque se arrodilla ante él y no dice nada si hubiese sido un ángel cualquiera el ángel hubiera dicho como en otros casos se dio en la biblia que le dijo no levántate levántate tú no no te puedes encarar ante mí porque yo soy un siervo contigo pero en este caso este ser que se quedó ahí con abraham y que se aceptó la adoración porque abraham se puso de rodillas ante él y demás aparentemente era jesús mismo preencarnado porque recuerden que jesús no comenzó a existir el día de la navidad o sea cuando nació no él le ha sido siempre por los siglos de los siglos de cualquier manera de lo que nos habla es que abraham tenía contacto con dios no es la primera ocasión en la que abraham hablaba con dios esto nos ayuda a entender que el origen de nuestra vida matrimonial está en dios ahí comienza el encendido de nuestra vida dios es el autor de la vida y del matrimonio mismo así que no podría haber vida ni en nosotros ni en nuestro matrimonio sin dios el origen de todos los problemas de la raza humana está en nuestro alejamiento de dios ya lo he dicho yo cuando van a cita pastoral conmigo las personas porque alguien le recomendó que fuera conmigo la primera pregunta que yo me hago en mi mente no se la hago en ocasiones a esa persona pero o a ese matrimonio es son salvos son se han creído en cristo le entregan a que su corazón porque si no qué hacemos la psicología no no ayuda la la antropología o hagan esto a otro las técnicas y técnicas de encuentro y técnicas de de terapia y no sé qué de qué sirve eso sin sin una vida espiritual lo primero es dios así que anhelemos y busquemos nuestra comunión personal con dios habrán mostró su profundo deseo por el señor y los varones aquellos ángeles y aparentemente la presencia del señor que lo acompañaban de hecho no quería que se fueran de su casa les rogó por favor quédense y usted dice pues a lo mejor estaba muy aburrido habrán no tenían que hacer es un hecho que su su patriarcado incluía más de 300 personas cuando él en alguna ocasión tuvo que ir a rescatar a su sobrino lo hizo una guerra contra ciertas personas ciertos reyes la escritura dice que tenía 3 313 personas es decir abraham tenía mucha gente con la cual platicar con la cual jugar había juegos en aquella época juegos así como con como jugamos ahora había juegos en aquella época lo dice la dice la historia secular y abraham porque tenía tanto tanto gozo porque era un encuentro espiritual no quería que se fuera de él ese encuentro espiritual anhelaba su encuentro con dios así que hermanos míos anhelemos y busquemos nuestra comunión matrimonial y familiar con dios abraham no se quedó solo con la bendición de la presencia de dios la compartió con su esposa fue incluyó a su esposa en el asunto no podemos ser muy espirituales o muy cristianos solos repito no podemos ser muy cristianos o muy espirituales solos o lo somos como matrimonio o no lo somos en verdad es verdad que en una relación de yugo desigual donde uno de los dos es cristiano y otro no es cristiano es verdad que ahí pues hay una dificultad oiga pero el que es cristiano seguramente hará todo lo posible por compartir su experiencia maravillosa de encuentro con jesús a la otra persona que tal vez es la persona inconversa entonces hermanos para encender nuestro matrimonio número uno vida devocional vida congregacional es decir vida devocional intensa me refiero nuestra vida personal no solo oyendo los devocionales con el paz sino leyendo el libro leyendo la biblia personalmente la vida congregacional sana reuniéndonos con la iglesia y la vida social productiva si queremos mejorar nuestro matrimonio pero reconocemos que no estamos teniendo cercanía con dios comunión con dios a través del de los devocionales personales o a través de la asistencia a los cultos por ahí deberíamos comenzar antes de hacer una cita antes de gastar dinero con un psicólogo un psiquiatra antes de pensar en los abogados porque no pensamos en eso primero que cualquier cosa busquemos a dios eso es fundamental así que queremos darle dos minutos para que respondan unas preguntas léeles la dinámica por favor bueno tome nota de las preguntas hermanitos como no las podemos poner en la pantalla son sólo dos preguntitas que van a ser el pretexto para que ustedes ahorita conversen ya pueden estamos haciendo para mantenernos en comunión con dios qué estamos haciendo para mantenernos en comunión con dios lo van a platicar entre ustedes y la otra pregunta qué otra cosa debemos hacer para mantenernos en comunión con dios qué otra cosa debemos hacer para mantenernos en comunión con dios entonces es como lo que ya estamos haciendo y como lo que podemos hacer para mejorar en esta área verdad platíquelo hermanitos no es así como la conversación de dos horas porque vamos corriendo con el tiempo pero pongan su silencio perdón todos su micrófono en silencio para que no se oiga el chisme por acá todos nos enteremos y les damos tiempo hermanitos para platicar ahora hermanitos pues vamos a dar la oportunidad a que alguna pareja nos comparta lo que que ya están haciendo para mantenerse en comunión con dios recuerden que es muy breve si se tarda mucho los silenciamos a ver hermanitos quien quiere es voluntario disculpen que como aquí no vemos todos los este todas las opciones ahí están los hermanos él y le da la palabra los hermanos garza váez camargo por favor adelante gracias hermanos dice qué estamos haciendo para mantenernos en comunión con dios escuchamos los devocionales del paz todos los días tenemos nuestro tiempo con dios cada quien escuchamos juntos las predis y estudios toda la semana participamos en el súmate los sábados y qué otra cosa podemos hacer para mejorar que oremos juntos mi esposa y yo antes de dormir y ya aplausos 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 alguien más hermanos gracias a la familia va a escamargo muy bien sus respuestas quien está levantando su manita uno más uno más si están aplaudiendo verdad los que tienen la mano o alguien estaba diciendo que yo hermanos guerreros los hermanos guerreros adelante hermanito bueno pues también tomamos la decisión de encender nuestra relación personal con cristo hacemos devocionales juntos como matrimonio y como familia escuchamos lo que estamos congregados en una en una comunidad de ser autista y escuchamos los devocionales del paz y también bueno este estamos iniciando estamos en el suma temas esto pues nos congregamos todos los domingos hacemos nuestros estudios bíblicos y tenemos un grupo bueno yo tengo un grupo con mujeres estamos llevando estudios bíblicos con un grupo de mujeres a las que les compartimos el evangelio y decidieron escuchar el evangelio bueno y en la 2 que otra cosa debemos hacer este hacer más los devocionales en familia para poder crecer esta convivencia con esta comunión con el señor y individualmente este pues tener mejor relación en la palabra cada uno de los dos con nuestra familia también aplausos para la familia guerrero también y hermanitos pues todos ahora platicamos y tuvimos esta oportunidad de reflexionar verdad si estamos haciendo lo correcto suficiente y si podemos hacer más creo que siempre podemos hacer más este punto importantísimo para encender nuestro matrimonio mantengámonos en comunión con Dios segunda letra ve si ya la podemos encontrar adelante hermana por favor usted la segunda letra hermanos listos es la E de esperemos en todas sus promesas esperemos en todas sus promesas de que se trata paz si hasta ahí hermana dele despacito para que no vaya a salir todo el acróstico encender nuestro matrimonio es un asunto que Dios desea hacer Dios lo desea hacer entonces dijo de cierto os digo a ti perdón de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida y aquí estará tu mujer tendrá un hijo y sigue hablando el pasaje de que habla aquí del cumplimiento de la promesa eso está en Génesis 8 perdón 18 10 al 15 es interesante si le quieres subir hermana Eli porque ya voy más adelante después del texto es interesante que en esta ocasión Abraham no solicitó Abraham no dijo nada no señor por favor quiero ser papá hacía mucho que no oraba eso ya aquí fue Dios directamente que solucionó el asunto fue Dios tomó la iniciativa y le informa Abraham del cumplimiento de la promesa que le había hecho hacía muchos años es decir no no fue a solicitud de Abraham sino que fue Dios directamente porque Dios desea encender nuestro matrimonio encender nuestro matrimonio tiene que ver con esperar en las promesas de Dios mire la desesperanza nos apaga la desolación nos pone en off pero recordar lo que Dios ha dicho que hará con nosotros nos pone en on hay diferentes clases de promesas las que Dios nos ha dado a todos los seres humanos en general universal como cuando dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá pues es para todo el que cree para que todo aquel que cree en él no se pierda es una promesa universal es para todos venid a mí y yo os haré descansar es una promesa universal no hay como que para estos para aquellos pero también hay algunas promesas que Dios se las dio a algún personaje de la historia se la dio a él a él le dijo a Abraham le dijo al carcelero de Filipos le dijo a este a aquel pero esas promesas no las podemos adjudicar si estamos en circunstancias parecidas a ellos yo me he adjudicado la promesa de Dios a Josué que le dijo nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo y me identifico muy bien porque yo antes de venir a Oreba había un pastor un pastorazo de primera una persona muy renombrada y yo era joven y yo sentí que esa promesa se aplicaba a mí también que Dios me decía nadie te podrá hacer frente y como estuve con el hermano Rolando Gutiérrez Cortés estaré contigo no me la dio a mí el Señor en forma directa no se la dio a Josué pero en circunstancias similares creo que no la podemos adjudicar así es que de cualquier manera la Biblia dice algunos que hay más de 3.500 promesas y creo yo que estas promesas que le dio a otro como estaré contigo no temas ni desmayes pedir y se los dará esas promesas que le dio Dios a alguien me las puedo adjudicar y entonces la enseñanza es que esperemos en todas las promesas porque eso nos alienta nos pone en on pensar en lo negativo en lo malo en la pandemia en la economía nos pone en off nos deprime nos pone ansiosos ya he dicho que hay una epidemia de ansiedad en este momento en el mundo entero por causa de lo que estamos viviendo pero que tal que usted y yo pensamos en las promesas Él prometió nunca dejarnos prometió estar con nosotros en las tribulaciones prometió que siempre tendríamos pan que comer prometió que perdonaría nuestros pecados prometió que bendeciría incluso a nuestros hijos nuestros descendientes ¿por qué no pensar en eso? ahora he aquí la reflexión que vamos a hacer rápidamente Sí, Eli súbele un poquito para que veamos ahí las preguntas y miren qué bonita parte para platicar hermanos este tema a veces no platicamos estos temas en pareja pero qué bonito poder conversar ahorita qué promesas tenemos presentes y esperamos que Dios las cumpla en nuestra vida platíquense ustedes dos qué promesas tienen hermanitos y si no se han dado cuenta verán que sí que sí tienen promesas que sí hay cosas que el Señor todavía va a hacer en su vida y motivémonos en esto ¿verdad? y todavía por si fuera poco para ser más linda la conversación platiquemos de las promesas que Dios ya ha cumplido en nuestra vida uy hermanitos no tenemos tanto tiempo como para platicar todas ¿verdad? porque seguramente que tenemos tantas tantas cosas de las que podemos platicar así que vamos a darnos ahorita como una probadita del tema y les dejamos de tarea que sigan platicando en otras conversaciones sobre este tema tan hermoso promesas que ya ha cumplido Dios en nuestra vida y promesas que tiene los dejamos platicar hermanitos Eli si quieres dejar ahí en la pantalla en las preguntas para que las estén viendo los hermanitos muy bien un voluntario en esta ocasión solo una pareja voluntarios los que ya participaron nos vamos a permitir que le den permiso a otros porque somos un titibuchal alguien que quiera compartirnos sus respuestas una pareja hermana Eli usted puede ver las reacciones ¿verdad? Puedo pero no ¿Ya hubo alguien? Ya acá está una hermanita levantándole aquí está hermanita con el lápiz Romero Bárcenas ¿Estás levantando tu manila? ¿Sí? Adelante hermano aprendale adelante Le di la palabra al hermano Carrillo Montaño Ah perdón ¿Nuestro matrimonio no paz? Esa es una de las promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida y la provisión que gracias a Dios nunca nos ha faltado esas son de las promesas cumplidas en nuestra vida por el Señor Amén Amén Gracias Gracias hermanitos Santita y dijiste otra pareja Eli perdón Vargas Sí Carrillo Montaño pero no puedo desactivar su El hermano Vargas Budiño ya tienen desactivado su digo si el silencio ya están en audio Adelante hermanito Hola a todos este bueno para la primera pregunta es seguir juntos en matrimonio y en la segunda el haberme dado una familia hermosa Amén Amén hermanito Y entonces este otro hermanito Eli no se puede Sí ya Carrillo Montaño Ah ok hermanitos Carrillo Montaño adelante Aquí estamos Aquí estamos La primera es que sigamos que confiemos en él que él está con nosotros y que hará justicia en nuestra la tarjeta de mi esposo fue clonada y ahorita estamos en espera de que el señor obre entonces esa es una promesa que confiamos en que él va a actuar Amén en esto ¿no? Y la otra ¿Vale? Ah él ha estado con nosotros en las buenas y en las malas más en las malas que las buenas y las malas las buenas y cada vez eso nos hace que nos querramos nos querremos más como pareja Amén ¿Cuántos años tienen de casados hermanitos? Acabamos de cumplir 42 años ¿Qué tal? Qué bonito Pues sí hermanos yo creo que todos pudimos encontrar cosas muy lindas ¿verdad? Es un tema hermoso platicar sobre esto y les recomiendo que lo hagan y porque luego no sabemos ni de qué platicar los esposos pues pónganse a platicar de cosas que nos animen en la vida recordemos promesas y sobre todo cuando andemos ahí con problemas con situaciones que nos nublan la vida pues traigamos en lugar de la amargura la promesa la promesa del Señor a la mente y ya hay ideas aquí como ya tenemos dos letras ya hay hermanos que piensan pusieron su teoría dicen que el acróstico es la palabra mejora mejoremos metamorfosis alguien puso bendición pero está difícil porque la M y la E pues no van con bendición todavía no todavía todavía hermanitos pero ahí vamos ya alguien por ahí se va acercando porque la siguiente letra es la antes de decir la letra que sigue hermanos quiero decir lo siguiente si quiere ya poner la pantalla otra vez hermana para que podamos seguir adelante pero hermanos les invito para que sigamos reflexionando sobre este tema de las promesas de Dios pero que las encontremos en la Biblia me dijeron algunas promesas muy lindas pero no redactadas como dice la Biblia sino como como un sentimiento de que Dios nos va a cuidar y si es cierto si nos va a cuidar y si nos dará justicia y estará con nosotros pero hay porciones de la Biblia donde se expresan esas promesas de manera así puntual particular y por ejemplo la de la justicia si hay un texto que dice que Dios hará expresar nuestra justicia como el mediodía entonces yo les invito para que busquemos esas promesas en la Biblia en la palabra y las hagamos nuestras muy bien la siguiente letra es la letra C comprometámonos con nuestra misión encender nuestro matrimonio es un asunto que tiene que ver con nuestra razón de vivir mire el Señor le dijo después de que le prometió le dijo a Abraham de la promesa que le iba a cumplir desde el nacimiento de su hijo después de eso dice es como si Dios hablara consigo mismo y dice el texto y dijo Jehová encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra o sea como que Dios se preguntara a sí mismo no le debo contar a Abraham lo que voy a hacer si se lo voy a contar porque él es el patriarca de mi proyecto de salvación para la humanidad es decir que que la promesa a Abraham hermanos perdón cumplía la promesa cumplida a Abraham perdón incluía un recordatorio de su llamamiento Dios le estaba recordando también a Abraham recuerda que tienes una misión que cumplir y justamente tu hijo tiene que ver con el cumplimiento de esta promesa podemos encontrar esta idea en esta declaración y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra esto nos recuerda que nuestra vida nuestro matrimonio y por ende nuestra familia tienen una misión que cumplir tenemos un propósito para existir no nomás porque se me ocurrió nomás porque me gustó la chamaca y yo le gusté a ella la miré me miró nos miramos ella estaba solita yo también aburrido solo cansado como se dice flaco ojeroso cansado sin ilusiones y nos gustamos no hay más que eso hay más que gusto que atracción que decisión y que la aventura y el atrevimiento de casarse muy jóvenes porque en nuestro caso hemos casado muy jóvenes y sin un peso en la bolsa pero es más que eso es Dios planeando cosas es Dios pensando en las cosas que quiere hacer a futuro con nosotros y con nuestros hijos entonces hermanos míos tenemos una misión con la gente que nos rodea eso es un ministerio evangelístico todos deben saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida tenemos una misión si le quieren avanzando un poquito ahí hermana Eli tenemos una misión con nuestros hijos eso es un ministerio educativo debemos heredar y modelar la mejor manera de vivir tres tenemos una misión con el esposo o con la esposa es una misión de trascendencia debemos superar las diferentes etapas de la vida viviendo a plenitud eso es una tarea más allá de la tradición la norma la moda del mundo mire yo no sería quien soy por supuesto Dios es el todo en mi vida y Él me ha bendecido y sí es Dios pero lo hace a través de personas y todas las cosas que yo he logrado hacer algunas cosas me han salido más o menos bien son gracias a esta mujer que Dios me dio porque ella ha influido en mi vida y me ha puesto a hacer cosas y me ha exhortado y me ha regañado y me ha dicho lo que sea y también ella también ella ella las cosas que ha logrado yo he sido influencia para ella y eso es esa verdad nos hace trascender nos hace dejar huella juntos podemos hacerlo por eso digo que nuestra tarea con nuestros hijos perdón con la gente que nos rodea es un ministerio evangelístico con nuestros hijos es un ministerio educativo y con la esposa esposo es una misión de trascendencia pero también tenemos una misión con nosotros mismos la misión de ser testigos somos un ejemplo viviente de quién es Dios y qué puede hacer en un ser humano no sé qué quiso decir pero una persona que me admira y no conocía a mi esposa un día conoció a mi esposa y no me lo dijo a mí sino se lo dijo a otras personas pero cuando conoció a mi esposa esta persona expresó esto yo creo pensó en voz alta pero dijo ah no pues no pues si con razón el hermano le va bien no sé qué quiso decir le pareció guapísima mi esposa le pareció muy linda le la escuchó algo yo no sé qué quiso decir pero en el fondo tiene razón si usted piensa que yo hago alguna cosa bien pues cómo no pues si usted cree que ella hace alguna cosa bien pues cómo no si el hermano Mel hace alguna cosa bien pues cómo no tiene una esposa que lo ayuda si la hermana es exitosa en su trabajo su liderazgo pues por cómo no si tiene a Mel por esposo nuestro ministerio con el esposo la esposa nos hace trascender y por último tenemos una misión con Dios una misión de adoración vivimos para honrar a Dios por medio de la obediencia a sus designios por eso vayamos ahora una sola pregunta hermana Yanny díganosla y esta también está muy linda hermanitos para que convertemos y les digo no nada más este ratito sino que tomemos como tema de conversación después qué misión tenemos como pareja y nos comprometemos a enfrentarla juntos qué misión tenemos como pareja mi esposo habló ahorita de varias áreas verdad y en realidad incluso esta misión que yo pienso que es particular mía pues tiene que ver con mi esposo porque mi misión es él él es mi misión pero juntos tenemos una misión platiquen sobre esto hermanitos ahí está la pregunta en la pantalla para que la sigan viendo y conversen bonito acerca de esto muy bien unos voluntarios que lo quieran decir hermanos Ramos Sontiveros sí adelante sí pastor nosotros tenemos muy muy claro que la misión que tenemos como pareja es en base a nuestra experiencia en base a la restauración que Dios sobró en nuestro matrimonio pues tenemos muy claro que debemos guiar a otras parejas que debemos conducir a otras parejas y decirles que en el Señor si hay posibilidades de restauración en un matrimonio eso es lo que nosotros tenemos como pareja muy claro después de casi 20 años Amén hermano gracias qué lindo qué lindo hermanitos entonces su misión es decirles a otros sí se puede por eso están aquí dirigiendo este este ministerio de matrimonios gracias a Dios alguien más hermanitos quiere compartirnos su misión hermano Vargas Guñillo ya habló ya le tocó una vez ¿verdad? entonces lo vamos a dejar para alguien diferente hermano García Váez ¿no? Camargo también ya compartieron ellos la primera vez creo que estaban aplaudiendo más bien los hermanos Turcot adelante Turcot esperen hermanitos todavía no tienen su audio prendido un segundito ya lo tenían ya se apagó continuar en el camino del Señor y tratar de guiar a nuestros hijos a que a que lo conozcan a que se conviertan amén amén muy lindo gracias hermanitos pues como es cortito a ver una parejita más hermanos no sé si ves alguien más Eli por ahí lo Romero García me parece que quieren decirlo también si si quieren hablar hermano Romero García los hermanos Juárez Estrella adelante trascender trascender y dejar un legado ahora con nuestras nietas la primera es que te gustaría gracias hermano gracias hermanitos gracias Juárez Estrella testificar del amor de Dios y compartir con nosotros las buenas nuevas de salvación amén amén incluso cantando canciones rancheras cristianas eso le muy bien hermana reinita que gusto verte a todos hermanitos pues que bonito verdad verlos platicando de esto hermanos que es un tema importantísimo y luego no lo platicamos como pareja y debemos de platicarlo porque oiga si es nuestra misión en la vida nos da razón para amarnos más para seguir juntos para sobrepasar las dificultades nos da motivo para vivir nos da una razón y fuerza para vivir con entusiasmo la vida platiquemos de eso y pues cumplamos con esa misión vamos paz si ya ya hay quien dijo cuál es el acróstico no voy a decirlo todavía para que algunos sigan luchando pero ya ya hay alguien que lo dijo por primera vez entonces después voy a decirles quién fue la primera pareja pero vamos a la siguiente letra que me parece que esta les va a ayudar a identificar es la letra H compartimos Eli por favor hija ok con la letra H hagamos lo que nos toca para servir encender nuestro matrimonio es un asunto que se expresa en las cosas prácticas Abraham se puso a chambear tenía criados tenía esclavos tenía esclavos pudo haberles dicho vayan y maten a un becerro vayan y prendan el fuego pero él mismo fue él quería servir a estos varones que evidentemente eran dos ángeles y el señor quería servirles de manera personal e incluyó a su esposa le pidió a su esposa que hiciera ciertas cosas pero él se puso a trabajar era un patriarca era un hombre importante tenía siervos podía ordenar y se hacía sin embargo la escena nos dice que él se puso a trabajar imaginemos a Abraham trabajando con su esposa colaborando porque querían ser hospitalarios de manera personal no es cierto que uno es más hospitalario cuando uno mismo lo hace pues no sé si usted tiene servidumbre lo que sea y le pide que le sirvan a su amigo pero si usted mismo lo hace a ver pastor entrele usted aquí la misma hermana que cocinó el pavo pastor yo se lo pardo o sea que lo haga el mismo anfitrión eso es muy significativo pues eso hizo Abraham hermanos míos un matrimonio encendido es aquel donde cada uno de los que lo forman sirve se esfuerza pone su vida para bendición de los demás decía el doctor de la mañana el hermano Gonzalo decía que que el amor sin dinero es como un como un zapato de charol sin suelas ¿se acuerdan? o sea o hechos son amores y no buenas razones dice un dicho popular que decía mucho el hermano Orlando Gutiérrez Cortés por cierto entonces trabajo servicio y en ocasiones el trabajo y servicio hermanos no solamente es hacer cosas prácticas en ocasiones es sí bueno sí siempre hacer cosas prácticas pero no solo las de no sé surcir los calcetines cortar el pasto lavar el carro no solo eso sino sonreír amar preguntar cómo estás interesarse en la otra persona eso eso mata el matrimonio el no interesarse el no platicar el no ponerse atención el no ser románticos hermanos varones el no ser atentos esas cosas prácticas que el otro necesita hemos hablado de esto en otros retiros de matrimonios acerca del lenguaje del amor de cada quien es importantísimo aquí la idea entonces principal es hagamos lo que nos toca hacer servir lo que nos toca servir cumplamos con nuestro pacto matrimonial hasta que se note de manera práctica satisfagamos necesidades de aquel o aquella a quien decimos entrega decidimos entregarnos y no pidamos tanto a Dios que bendiga a nuestro esposo esposa no pidamos tanto a Dios bendigámosle nosotros lo dije esta mañana en el mensaje de las 12 yo le pido a Dios Señor bendice a mi esposa haz que se sienta bien haz que se sienta valiosa haz que mi esposa se sienta segura de sí misma para que dé conferencias muy buenas haz de mi esposa una persona sabia y segura de tal manera que escriba libros y sea bendición ¿sabe qué me dice Dios? y yo me pongo a orar de esa manera para eso te puse a ti para eso te a ella la quise bendecir contigo sé tú el que le hace sentir todo eso para que ella pueda hacer lo que dices es decir hay cosas que yo no le tengo que pedir a Dios que las haga él me pide a mí que las haga y por eso me hizo ser esposo o la hizo ser esposa en base a esto reflexionemos en la siguiente pregunta dos preguntas dos preguntas más hermanitos bueno pues estábamos hablando de nuestra misión hace ratito y está muy bonito si pensar ahí en evangelizar y todo pero también nuestra misión debe de ser pues hacernos felices ser un matrimonio feliz entonces pues qué nos toca hacer para que se cumpla esta misión primera pregunta ¿qué le gustaría que su esposo hiciera de manera práctica para cumplir su misión de esposo aquí hermanito se va a poner intensa la conversación ¿verdad? que quiero que mi esposo haga pero luego que está dispuesto a hacer para mostrar de manera práctica para cumplir su pacto con su esposo o sea yo que voy a dar es aquí como lo que quiero y lo que voy a dar ¿verdad? es también un muy breve el tiempo después también deben de seguir conversando acerca de esto pero ahorita rápidamente saquen algunas respuestas hermanitos muy bien hermanos hermanitos pues es que este tema es así como fuerte ¿verdad? porque es yo le dije a mi esposo y así hasta me dio como mello a ver ¿cuáles son tus tres deseos? ¿no? ¿qué me pides? y sí como queda como como mello a ponerme vulnerable y decirle ¿qué quieres? que yo que yo cambie que yo haga para cumplir mi misión para hacerte más feliz pues se trata de eso hermanos de ponernos vulnerables delante del otro y escuchar lo que necesitan ¿no? pero pues también y ahora y tú ¿qué ofreces? le digo ¿verdad? ya que me pediste pues ¿qué ofreces manito? ¿para qué? porque así es el matrimonio damos los dos se trata de que los dos demos y siempre hay algo más que dar tenemos ya algunos años de casados todos los que estamos aquí y ¿qué podríamos decir? no pues ya somos expertos del matrimonio no siempre hay algo más que podemos dar para contribuir a la felicidad del matrimonio veo por ahí algunos con Kleenex y bueno pues espero que el Señor logre su propósito en nuestros corazones y nos haga avanzar ese paso hermanos demos demos el paso por nuestro propio bien por nuestra propia felicidad no sé si aquí también se comparte o los dejamos en privado los dejamos así en privado y vamos a la última letra sí demos el paso mis queridos hermanos y vamos con la última letra ya ahora sí van a adivinar por completo la palabra que es la última letra es la A así que ya saben ¿verdad? la palabra mecha y bueno con la A amemos hasta poner nuestra vida a favor de otros lo que leímos ya en esta parte del pasaje hermanos es algo impresionante encender nuestro matrimonio es un asunto que requiere entrega ¿qué pasa después de esto? miren Abraham se le notifica que ya la promesa se va a cumplir va a quedar embarazada su esposa en cuestión de unas horas tal vez hay que reconocer que Abraham y su esposa eran tan grandes de edad y que es probable que ya no tenían vida marital su esposa reconoce que dice el texto que ya había perdido la costumbre a las mujeres es decir ya no tenía su menstruación y eso significa que no tenía ovulación muy seguramente había pasado por todas las estapas y la menopausa y no sé qué y el cese de sus hormonas y no sé qué tanto y según la ciencia el día de hoy una mujer así pues no se podría embarazar pero Dios es todopoderoso incluso dice ella volveré a tener deleite con mi esposo cuando dice volveré a tener significa que hacía mucho rato que no tenía esa relación marital de esposos pero sucede y le dice Dios que va a volver en nueve meses porque dice el tiempo de la vida el tiempo que dura un embarazo voy a volver dice que va a dar a luz un hijo y finalmente nace Isaac su hijo eso es lo que pasa acá y después de eso qué sucede con Abraham qué sucede en la misma escena porque esos varones que vinieron y que comieron con él dos de ellos siguieron adelante de camino y fueron a Sodoma y Gomorra a destruirla y es Dios que se pregunta le debo revelar a Moisés esto y le cuenta a Moisés lo que va a hacer perdón a Moisés Abraham le cuenta a Abraham lo que va a hacer y Abraham intercede y eso de que intercede es algo impresionante señor cómo vas a destruir a esas ciudades si hay 50 justos y Dios dice si hay 50 justos no lo destruyo bueno señora ya que eché la lengua a hablar no se enoje conmigo pero si hay 45 si hay 45 no la destruyo 40 35 después de 30 se fue de 10 en 10 y solo llegó hasta 10 y si hay 10 justos y fue orando y cada vez pedía perdón perdón a Dios que a lo mejor no hay ni 25 hay ni 30 a lo mejor solamente hay 20 y va bajando 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 hasta 10 de hecho el 10 es un número simbólico en la Biblia y los judíos decían que si había 10 personas varones en una ciudad debía haber una sinagoga el 10 era el número perfecto para tener un grupo de estudio bíblico pero independiente de eso oiga ahora vemos a Abraham intercediendo por la vida de su sobrino Lot a quien había adoptado como su hijo en otra época porque su hermano había fallecido su hermano de Abraham la intercesión es entrega es amor es arriesgar la vida y Abraham a pesar del profundo respeto que le tenía a Dios se atrevió a insistir y a insistir y a insistir en solicitar su gracia y hay que decirlo que en ese momento de la historia mire los hebreos ni pronunciaban el nombre de Dios nombre Yahweh o Jehová ni lo pronunciaban por eso en la Biblia hay muchos nombres de Dios Adonai el Shaddai el Rafa Sabaoth porque se le trataba de definir por sus características porque no podían pronunciar su nombre decían que era tan santo que los judíos decían Dios es tan grande que no merecemos levantar el rostro cuando él está presente Abraham está en esa condición él tiene un profundo respeto sabe que puede morir ante la santidad de Dios por su pecaminosidad y su pequeñez pero su amor por alguien de su familia es tan grande que se atreve hermanos por eso decimos aquí amemos hasta poner nuestra vida a favor de otros amemos para satisfacer necesidades queridos hermanos y hermanas cuando discutimos una relación familiar yo es que yo te doy esto es que yo te doy aquello perdóneme es de lo más absurdo que hay en la vida porque lo que yo le doy a mi esposa no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido lo que yo le doy a mi esposa lo que tiene sentido es lo que ella necesita ese es el punto porque yo trabajo yo traigo dinero espérate pero eso es lo que necesita ella a lo mejor tú dices sí sí pero qué es lo que le hace a ella sentir que está vacía o que algo le falta cariño romance entonces dele cariño romance es que yo te doy de comer cuida a los chamacos sí pero qué quiere su esposo hermana la cosa no es lo que ella le está dando la cosa es lo que él necesita lo que aparentemente carece amar es un acto de atrevimiento es un acto de arriesgue ¿sabe qué? ¿sabe qué hace que a algunas personas se les dificulte amar hermanos? que el amor nos hace vulnerables el amor nos pone en las manos de otra persona decirle a alguien te amo más que a nadie en el mundo te pone en sus manos se puede aprovechar de mí puede hacer mal uso de eso que le estoy entregando sí pero ese es el amor es entregarse y hay personas demasiado inseguras demasiado orgullosas y demasiado egocéntricas como para hacerse vulnerables y dar y no son capaces de dar por ejemplo cuando las citas pastorales de los matrimonios a menudo uno de los dos no quiere ir porque no quiere dar no yo no tengo por qué andar contando mis cosas a otra persona que la ropa se lave en casa y no sé quien sea él o ella muy a menudo somos los hombres los que hacemos eso pero no importa en ocasiones es ella ¿qué es lo que está detrás de eso? egocentrismo egoísmo falta de amor falta de entrega que tiene como origen la inseguridad la cobardía porque porque el cobarde no puede amar se siente que se siente vulnerable y se se siente que se desnuda delante de la otra persona si se ama por eso prefiere disfrazarse de valor no es que yo es de autoritarismo se disfraza aunque en el fondo es una persona muy necesitada y y pues digámoslo así pequeña en su en su identidad hermanos amemos amemos para satisfacer necesidades amemos por gracia porque ¿sabe qué? hay quien dice no es que si tú no haces esto yo no el amor es aunque tú no hagas esto Dios no nos ama porque somos buenos no nos ama porque nos portamos mal nos ama a pesar de que somos malos y nos portamos mal pues el amor es por gracia si no amas por gracia no es amor si amas porque de allá para acá te aman no es amor entonces el amor es cuando se da sin que la otra persona se lo merezca el amor esencialmente no se merece el amor esencialmente no se merece si se merece no es amor es pago es consecuencia de es es retro como se dice es pago regreso de algo el amor es cuando das sin que sin que merezca la otra persona lo das porque quieres porque quieres beneficiarle amemos con pasión así es que una última pregunta para reflexionar entre todos nosotros adelante hermana ya yo yo mero estamos dispuestos a renovar nuestros nuestros votos matrimoniales la pregunta está bien sencilla estamos dispuestos porque en esta mecha en esta mecha que hemos hecho ahora mantengámonos en contacto con Dios esperemos en todas sus promesas comprometámonos con nuestra misión y hagamos lo que nos toca servir para servir y amemos hasta poner nuestra vida a favor de otros esto que es mecha nos ayuda a encender encender nuestro matrimonio por eso les propongo si en lo que hemos reflexionado hemos llegado a la conclusión de que si es verdad yo debo cambiar algo si yo debo hacer algo más yo tengo que dar mi brazo a otro ser tengo que reconocer que algo no estoy haciendo bien ya puede quitar la pantalla si quiere hermana gracias algo no estoy haciendo bien es verdad mi esposa necesita algo y yo no lo estoy haciendo se vale ser valiente y reconocer eso y si eres valiente hermano si eres valiente hermana para reconocer eso que tal que renovamos nuestros votos y hacemos un borrón y cuenta nueva comenzamos de nuevo que tal que hacemos eso les propongo que lo hagamos porque más tarde en el culto de la noche tendremos la oportunidad para renovar nuestros votos si habías tomado un poco ese asunto del anillo y te parece ah es una ridiculez es demasiado cursi si habías tomado eso así de como de que no sirve pero aceptas renovar tus votos te propongo que te dediques el más bonito anillo de todo el congreso de matrimonios que le eches más crema te dijeron cómo hacerlo hazlo más bonito tú ponle un diamante que tienes por ahí guardado ponselo o yo que sé o un ámbar o lo que sea pero lúcete entonces no me contesten esta pregunta no es para contestarme ahorita a cada uno es se las dejo a todos estamos dispuestos a renovar nuestros votos matrimoniales mi vida quieres renovar tus votos conmigo otra vez déjamela la pensó igualito que cuando me la declaré de novios me dijo déjamela pienso sí no es cierto tardó cinco minutos entonces les doy un minuto solo un minuto ya llevan cinco segundos para que se declare hermano varón y a ver qué le dicen diez segundos varón voltece porque sigue viendo para acá voltece cuando está su esposa hermano varón no me hagan decirles por nombre por favor muy bien entonces el resultado de esta pregunta lo veremos en la noche hermanos ya varios descubrieron la palabra misteriosa del acróstico es la palabra mecha que a darle idea de algo que se va a encender o se enciende es el inicio de una cosa y los primeros hermanos en decir eso está el nombre de una hermana aquí está ahorita les digo porque varios dijeron después de esa jurado feria feria no aquí no es aquí está jurado feria hermanos quienes son por favor salgan a la prendas ustedes perfecto aplauso por favor ahora los jurados feria son los primeros los primeros son armando si por supuesto verdad como está cada quien se ve la mitad nomás júntense por favor ándeles si están juntos se ven enteros son ellos los campeones ya luego hubo varios que también la encontraron pero los primeros fueron nuestros hermanitos y sé que la dificultad era que no usé la ch sino usé la ch para dividirlas y eso puso algún elemento de distracción pero que bueno por supuesto que bendición quien puso bendición si es una bendición pero no podía ser porque las letras no iban pero fue la palabra mecha felicidades a todos entonces hemos terminado este 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 taller a menos que el hermano mel me diga que los otros grupos no han terminado y podemos seguir aquí platicando ya terminamos ya terminamos ya tenemos ya tenemos que juntarnos paz perfecto adelante